La Roca 91.7, donde se cae el show Melvin Sena, quien les habla, Anadio Santos en cabina. Un debate que aunque está en el ámbito deportivo, pero va a trascender lo social. El país muy contento con la exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama, pero eso abre la puerta de manera obligatoria para el caso de Sammy Sosa. Que sepa yo, y esto no es una defensa de él, pero vámonos a lo fáctico, que sepa a Sammy Sosa nunca se le llegó a comprobar el uso de sustancias. Por demás, Sammy siempre fue, desde que entró a la liga, unos dos años después, se caracterizó por tener un físico, digamos, imponente. Mucho antes de que Barry Bones tuviese su destape, Maguire, en efecto, al segundo o tercer año, ya tenía el físico que todos conocemos, aunque hay que decir que a partir del año 1997, su volumen creció también. Entonces, está el caso de Roger Clemens. Pero Sammy en particular es interesante para nosotros, porque los números de Sammy Sosa son, digamos, son más por la milla, más honrones que David Ortiz, más carreras anotadas que David Ortiz, más bases robadas que David Ortiz, que más se me queda. La defensa mucho mejor también. Bueno, sí, buen punto ese. Y que más tenía, hablé de los honrones, más que David Ortiz. 30, 30 más veces. Sí, y el tema aquel de que durante tres temporadas consecutivas conectó más de 60 cuadrangulares, que creo que es el único que ha hecho eso. Entonces, los números de Sammy Sosa son superiores a los de David Ortiz y porque así como nosotros, digamos, defendimos el caso de David Ortiz para que entrara al Salón de la Fama, si es por un asunto de cifras, hay que hacer lo mismo con Sammy Sosa. Yo entiendo que si vamos a premiar el deporte, el deporte, no se puede ser mezquino al tratar de ignorar el desempeño que tuvo Sammy Sosa en su carrera. Realmente Sammy Sosa tuvo los números que salvaron a la Grande Liga junto con Mark Maguire en un momento determinado. Cuando ya estaban bajando los niveles de audiencia, aparecieron estos dos verdugos a dar palo a diestra y siniestra y les salvan el negocio a la Grande Liga. Y tú discriminar a Sammy Sosa, pero aún no dicen por qué se discrimina Sammy Sosa, ¿por qué lo limitas? En su décima aparición solamente sacó el 17% de los votos de los coronistas de deporte en Estados Unidos. En su décima aparición. Yo entiendo saber por qué se dio ese tema con Sammy Sosa. Sí. Tiene que ver con que Sammy violó un código de la sociedad norteamericana y tiene que ver con el tema de la cultura del relevo. Esa sociedad es muy, digamos, muy respetuosa de eso. Le gusta ver y sentir que tú estás dispuesto a ceder, a quitarte del camino para que suba otro, cuando ya humanamente se entiende que tú no das más, cuando ya en el ámbito de la dignidad se entiende que estás actuando contra ti mismo cuando haces eso, sabiéndose que ya no es tu tiempo. Yo recuerdo el caso de Greg Maddox, que los últimos tres años fueron años muy difíciles para él y ni qué hablar de unos números que no representaban la grandeza que él tuvo. No, pero Sammy, o más bien Greg Maddox, a diferencia de Sammy, era una persona totalmente fuera de... No era una persona que respetase eso. O sea, Greg Maddox se respetó, reconoció que ya su tiempo había pasado y un buen dominicano se guardó. No ocurrió lo mismo con Sammy Sosa y eso socialmente cayó mal. La gente lo veía como el hombre que está neciando, que está en el medio cuando ya no tiene que estar, cuando ya lo que tiene que hacer es ceder para dar su espacio, ¿no? Ceder para que venga otro. Eso es la cultura del relevo, que de hecho Vince McMahon en la WWE ha trabajado varias narrativas, se ha aprovechado de ellas con ese mismo concepto. Me refiero a la generación que sustituyó a Hulk Hogan, a Macho Man, al Guerrero. Estoy hablando de Stone Cold Steve Austin, de Dwayne The Rock Johnson, elementos que... No, Michael. No, no, John Michael viene... Es interesante porque John Michael es como una especie de... Él estaba en la época de Bret the Human Heart y Hulk Hogan, pero se quedó en la otra época también. En la que siguió después, se quedó y era una figura importante. John Michael fue la estrella después de lo que pasó en Montreal con Bret the Human Heart. Cuando lo que pasa en Montreal, la traición de Montreal, John Michael viene siendo la estrella después de la WWF en aquel entonces por la supuesta traición que le hizo, aunque yo creo que eso también fue un libreto. Pero tú dices un libreto... La traición de Montreal. Con el consentimiento de Hitman Hart. Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Vamos a ver, dime. Económicamente era viable. Él era libre. Iba a tener la cantidad de dinero acumulada para poder ceder, hacer eso. Y también la millonada que le esperaba en WCW. ¿Pero qué ganaba Vince McMahon con eso? ¿Qué ganaba Vince con eso? Como él sabía que no podía retener a Bret the Human Heart, podía potencializar la figura de John Michael. Y hacerle relevo. Oh, te fuiste, pero yo tengo otro... ¿Pero tú crees que no me cuadra que Hitman Hart haya sido partícipe de un libreto para potencializar a John Michael? Esa parte no me cuadra. Tal vez moralmente no, pero económicamente piénsalo. Piénsalo económicamente. ¿Cuánto tienes que poner sobre la mesa para tú tener que ceder a un tipo de acción de esta naturaleza? ¿Cuánto dinero piensas? Y más de eso, lo que te espera en la otra acera, que era otro contrato supermillonario. De hecho, la WCW pagaba mucho más dinero que la WCW. Sí, porque la dirigía Ted Turner, que era un magnate que tenía o tiene aún mucho más dinero por la milla que Vince McMahon. Y que perdió mucho dinero con la WCW también. Sí, por un asunto de mal manejo y todo eso. Ahora, Sammy Sosa no respetó la cultura del relevo y la pagó cara. Mira, de hecho, aquí aparecen algunos datos sobre la figura de Sammy Sosa que entre 1998 y el 2002, Sammy Sosa en promedio daba 58.4 honrones por temporada. Lo que David Ortiz nunca hizo en sus tres años en cuanto fueron campeones los Medias Rojas de Boston. Y mira, yo fui fanático de David Ortiz. Ese trío, Pedro, Manny y David para mí era un toque de queda. Pero entiendo también que David Ortiz no tiene mucho más mérito que Sammy Sosa para estar en el Salón de la Fama. Sí y Sammy Sosa no. Entiendo que los cronistas de deporte, de béisbol en los Estados Unidos han sido injustos con la figura de Sammy Sosa. Todavía tenemos tiempo. Creo que todavía no se le han terminado los chances para poder entrar al Salón de la Fama. Pero entiendo que es lo preciso tratar de ver qué realmente es lo que pasa con Sammy Sosa. Ahora, ¿sabes que a mí a mí como que no me cuadra? Que República Dominicana como sociedad ha sido pasiva en el caso de Sammy. Y como que lo han dejado solo. ¿Te creen? Sí, totalmente. Eso es algo como que no me cuadra. Sorprendido con eso. Totalmente. Bueno, creo que... Ok, si hay un problema en Estados Unidos con Sammy, perfecto. Pero República Dominicana como que ha terminado haciendo causas comuns con esa gran parte de la sociedad norteamericana que de repente ya no ve con buenos ojos a Sammy Sosa. ¿No será el manejo que ha tenido Sammy Sosa después que se retiró? Es lo que estoy diciendo. Muy pasivo. No, no, al contrario. Él no ha sido nada pasivo. Si Sammy se hubiese guardado, si se hubiese guardado, si se hubiese quedado tranquilo, el trato de esa sociedad hacia él, no tengas duda de que hubiera sido, hubiera sido otro.